María Cristina resultó ser una alegre y extrovertida italiana que muy pronto quedó embarazada. Corría el año 1830. El cambio del orden sucesorio le fue sugerido al rey en cuanto se conoció el embarazo de la reina. La voluntad de Fernando VII fue la de asegurar la sucesión del trono para ese hijo cualquiera que fuera su sexo y para ello dispuso que los acuerdos sobre sucesión hechos en las Cortes de 1789 y que no se habían publicado fueran hechos públicos en forma de pragmática sanción, es decir, una forma de ley que el rey promulgaba por sí mismo. Estos acuerdos otorgaban la sucesión de la corona al primogénito del rey cualquiera que fuese su sexo. Pero los enemigos de la sucesión femenina dijeron siempre que ese procedimiento no era válido por el tiempo transcurrido y que si el reglamento de 1714 había sido adoptado en Cortes, su derogación tenía que hacerse en Cortes de nuevo. La pragmática sanción de marzo de 1830, por tanto, fue rechazada y combatida por los partidarios de la sucesión del trono por don Carlos, entre quienes se encontraban aquellas gentes que participaban de las ideas del absolutismo radical, del partido realista, apostólico o carlista, como empezaba a llamarse también y ya de manera abierta. El 10 de octubre de 1830, Madrid se enteraba del nacimiento de una niña, por la enseña blanca de los Borbones que ondeaba en el Palacio de Oriente. Se llamaría María Isabel Luisa. La resistencia ante la pragmática aumentó y reunió en torno a sí a una parte de la corte e incluso a algunos representantes extranjeros. El argumento fundamental contra las disposiciones de la pragmática era jurídico y en ese terreno era correcto. Las leyes sucesorias que habían sido reformadas por un acuerdo de Cortes no podían volver a serlo sino por otro del mismo rango. Pero, decían los ferrandistas, lo que habían hecho, pues, no era sino la publicación de los Acuerdos de las Cortes de 1789. 1889. 1889.